¡Aplausos! Soy yo, la vieja guardia, la huella vieja Y ahora tú, ¿qué vas a hacer? Que traspasé la reja Que estoy libre, seguro y nada me acompleja Que tengo línicas que ven a escribir y a otros lejas Oye lo que es un bembe Unos tienen su tumbao y otros tienen su hache Pero yo vengo quito céntrico y velo usted Que no se note ya la una y se muera la tres ¿Cómo lo ves? Ahora vengo con la decisión Te hacen los presas con mis dientes de tiburón Con uñas de león, acechando como un lobo Con pan del cielo, amada a los que no son bobos Y a los que se conocen como cocorotes Que se creen que hay pistolas de los que brote Son de los tres que pasan con los brillos Con los que están con los cabos Abordonándote en la mejor forma para seguir demostrándote Que los que ladran mucho como el perro Son los que siempre preparan a su frente el hierro Después yo me voy a su mano, te voy a conocer Pero si no yo me voy a matar, mueré por el hierro ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Celly, Kelly! ¡Vamos, vamos! Para mi barrio Para mi gente de barrio Con mucha inspiración Y mucha dedicación Para mi barrio Para mi gente de barrio Con mucha inspiración Y mucha dedicación ¡Ay, bendito, ay, bendito! You know me and Pico, rep the people Domingo, súbemelo un poquito So I can do me and let go delito Yeah, from Medina to Carolina Dicen que hay reunión en la cima Debo ir para mi casa Con seguida You know how I do it Ain't nothing to it What? Calle Luna, Nicol Baca, Caserios I rep that with the proper Always mi casa, su casa But we ain't got no room for no wassa, wassa A bang on the track like Ray Beretto Tone touch, homeboy, I keep the ghetto ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Yeshua! ¡Vamos, Yeshua! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Salam! ¡Suscríbete! 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 Para mi barrio, para mi gente de barrio, con mucha inspiración y mucha dedicación. Para mi barrio, para mi gente de barrio, con mucha inspiración y mucha dedicación. Para mi barrio, para mi gente de barrio Tengo mucha inquidación y mucha dedicación Dedicado, all the kettos all over the world Pico, C, Tony, Types, Domingo Hoy le encantamos a mi gente bonita Miente mi corazón, mi corazón, mi golazo Represent from Puerto Rico Escucha, escucha, escucha como un cantoñón Que la verdad vuela Echo, 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 Echo En honor a la verdad, aquí la voy a montar El cielo con la mano, no lo pueden tapar Que se fúden, que esto no es accidental Y ahora la contraria, ¿quién me va a llevar? En honor a la verdad, aquí la voy a montar El cielo con la mano, no lo pueden tapar Que se fúden, que esto no es accidental Y ahora la contraria, ¿quién me va a llevar? Y tú ya me decías que ya no servía, que te creías que ya no venía y pues aquí está la mía Y no te vengo a hablar de tontería, voy a orientar a los que pensaron que el kiosco se me caía Sus opiniones son manipuladas por noticias, por eso es que cuando me ven me miran con malicia Observándome a los ojos se quedan pegados, a ver si los tengo apagados o medios colorados Pa' señalarme cuando esté en tarima, sin averiguar si es conjuntivista y lo que tengo encima Y no puedo permitir que me ponga flaco, porque me acusan de pecado si no estoy barraco Se creen que no puedo cantarles con mi intelecto, porque he estado en la cárcel y no soy perfecto Y ahora me tiran como un cañón, pero el que esté libre es pecado que me zumba el primer peñón El hecho de que mi problema sea público, no quiere decir que fallando soy el único Si la diferencia entre usted y yo, es que mis cosas las riegas las coman y las tuyas no Bregas con queso, me sales de los huesos pa'l seso, pómela en el centro que la voy a dar por queso Y te confieso que con mi lírica hasta el más lindo queda hieso En honor a la verdad aquí la voy a montar, el cielo con la mano no lo pueden tapar Que se cuiden, que esto no es accidental, que ahora es la contraria, ¿quién me va a llevar? Con el gobierno estoy de acuerdo en la misión, contra la música que mata mi generación Pero muchos ojos pa'l prestan atención, que en los negativos no se graba, solamente en reggaeton Me acuerdo cuando la patrulla aquí se nos cantó, o lo matas tú o lo mato yo Y si suena pero canta de dan castillo, nos dan martillo y nos cierran las puertas con pestillo Sencillos, no atacan a los bonitillos, aunque en últimamente installan una olvida con un corillo Justifican un veneno en un castillo, como sucia, vistiendo pa'l papá y cantando pa'l chiquillo Aunque tú tengas títulos de doctor, si estás lleno de odio, sigues siendo un destructor Una bonita imagen no te hace mejor, y la voz guay, se la encospice, los deportes, sigues siendo alcohol Y a mi disquera, que me perdone, pero yo pienso que no deberían, voy a confiar Buenos días, buenos días, buenos días, ¿estás bien? Sí, ¿qué ha pasado? A Wilson, sí, mejor Sí, bueno Mateo ¿Qué ha pasado? Sí, bueno ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! Cuando dentro de mi caldero meten la cuchara